bienvenido raza a un nuevo vídeo vamos a hablar de los famosos bots carnal ya que anda mucho la polémica que los bots que quitan escudo que los bots que exploran cuando se te cae el escudo wey desde tiempos inmemoriales hemos hablado de esos temas pero aquí le vamos a decir la neta todo lo que sabemos carnal ya estuvo buena dije que no quiere hacer mi madre y pues hasta que dejaron hasta que dejaron el bozal carnal que se lo tenían bien puestos algunos porque trabajaban para y jeje y no querían hablar de estos temas yo estado en contra de jeje durante mucho tiempo bro y la verdad sinceramente pues está bien que anden hablando pero esto ya tiene tiempo bro porque no hacerlo antes porque esperarse tanto tiempo para hablar pero ya lo están haciendo ya eso es bueno eso es un punto extra para esos cabrones un saludo a son al fundido por hacer eso no por dejársela de mamar a jeje carnal no 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 está muy buena la mamada carnal muchos dólares de jeje así que vamos a ver qué pedo que es el pinche bot el bot el famoso bot la definición para que toda esa raza que no sabe cómo está el show vamos a decirle qué pedo carnal yo tengo hablando desde épocas inmemoriales de los bots que son una y que dije no hace nada le encanta embarrarse en la carnal que es un robot definición de robot es un bot un bot es un programa de software que opera en internet lleva a cabo tareas repetitivas ahí está repetitivas para esos que le dan un chingo de huevo ahí dice no voy a comprar un bot mejor que me haga todo para que juega así para que juegas carnal y o que acá hacen bot es porque no te puedes ahorrar un tiempo puedes agarrar una lana puedes agarrar un billetazo pues mayormente son los que comprobot aunque buena parte del tráfico del otro venga de voz beneficiosos hay beneficios como te digo los que hacen cacería vamos a hablar de todo aquí como está el show los votos perjudiciales pueden tener un impacto muy negativo en un sitio web una aplicación puede tener ser malo o bueno chingarte las nalguitas y no chingarte las nalguitas así nomás para que más o menos sepa bueno carnal bueno primeramente existen los de recolectar que yo he hablado hoy he hablado desde tiempo tiempos inmemoriales carnal aquí está un vídeo hace un año web hace un año los dos famosos del emperador guerra de voz de recursos pero bueno este cabrón este cabrón aquí se pasan los recursos no te das cuenta y está hablando del vídeo y que la chingada que usaban en el emperador pero gente pero gente ahora se está poniendo más feo este pedo pero este pedo está llegando a un nivel que dices tú extremo un nivel extremo porque por ejemplo estos gremios que están aquí estos cabrones que están aquí van un reino web para un reino no está en 202 203 2 a 2 a 3 colmen no tienen la pinche no tienen la vergüenza de que usan 100 bots una colmena no se traen hasta sus tres colmenas de modo de sus tres gremios de bots a llegan o tienen un chingo recursos los jugadores free to play valen verga aquí porque nosotros nos quedamos y recurso y nada y que tenemos que comprar o esperar no a estos cabrones fue llega está tratada están en guerra y lo peor web por ejemplo yo en el reino que yo estoy con el de mi obra me va a dar un ejemplo hoy llegaron llegó un gremio llegó un gremio no voy a decir que el gremio pero el reino que yo estoy llegó aquí aquí llegó en el 327 llegó un gremio voy a hacer guerra qué hizo ese gremio este gremio raza está un punto de sal serían no serían no gente porque tiene un montón de recursos no nosotros llegamos como obra no tenemos bots no tenemos con man a bots entonces qué pasa que no podemos darle guerra a esos gremios porque esos gremios de volar curan curan las tropas con nosotros nos quedamos rezagados pues ese es el problema de los dos de los recursos no entonces hay que pasa con esos jugadores que pasa a carrasa humillan humillada que no sirve es para nada que no de este pero detrás de ellos están 200 bots no entiende no es una gran ventaja que va a tener el rival sobre ti y además de que es tierra por la base por lo fuerte tú eres un gremio que no tiene una el grupo no va a poder recuperar pero llega con 200 bodos colmenas llega al gremio y empieza a hacer guerra empieza a hablar de mal hay que yo soy mejor que me quete 5 las nalguitas que valer verga pero a través de ellos están bots pues no entienden entonces ese es el problema que es por eso está destruyendo el juego los bots de recolección primeramente estamos hablando de eso pero hay cosas más delicadas de voz ahora de bots ahora que vamos a hablar bueno cabrones vamos a pasar al punto otro punto de explorar los voy a explorar tengan cuidado raza tengan cuidado porque últimamente yo he visto castilles así de mi calibre de 100 millones web a mi raza aquí me he quitado el escudo aquí en el reino que era un reino de la muerte antes y los se hubo esto que están aquí estos estos vatos en cuanto se me caía el escudo papá 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 me llegaban me llegaban exploraciones papá en cuanto a que haya el escudo decía yo que verga que jeep o como sabes que se me que pedo no un punto como que el bot que tienen y son y son castillos chiquitos pues como que el gole que no tiene escudo y la verga que se le cae de caer el escudo no bueno entonces también cuando se me caía solo la escupa papá me llegan exploraciones ni faltando 20 segundos 30 segundos eso quiere decirte y está pasando y es la verdad raza no lo quieren creer pues no lo quieren creer cabrones aquí yo subí un vídeo hace rato también ella tiene más de 10 mil visitas es este que aquí enseño yo cómo se manejan los bots como son manejados lo que hace el bolo taca se pone escudo rápido y se pone una montada cosilla ahí está una vez todo esto hace a tu escudo y la chingada para que más o menos sepa que es lo son los factivos todo hace el voto hace bro bueno pues este que tenga que más cuidado raza porque se te cae el escudo punto y en un bot web ya te tiene ya te tiene y ya te tiene agarrado ya te tiene agarrado el principio eso creo que lo que tengan cuidado ya sabe dónde está el puto bot ya sabes a qué hora te vas a caer el escudo todo sabe no sé cómo lo hicieron los chinos los rusos y todo ese pedo no bueno web los de cazador los de cazador tengan cuidado yo subí un vídeo hace poco estaban atacando nivel 5 ya ya era muy cabrón por eso te digo que luego están evolucionando carnal por eso le dije tan evolucionando lo que va a mirar ahí va pum 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 funcionación perfecta y además yo subí un vídeo está atacando con recursos y por cazador mítico tenían eso ya estamos llegando un todo esto atacando atacando los dos ahí subió el vídeo yo que andaban atacando con recursos nuevamente bro así que pilas hay pilas y está cabrón los famosos besos de explorar y de atacar web bueno 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 muchos puede que diga esto no me sirve los beneficios que puede ser del bot eso que te digo hay cosas malas y cosas buenas de los bots aquí pues muchos lo utilizan los bots para para la fiesta de gremio controlar las calcerías todo eso pasar recursos pero es que no uno puede ser doble cara no puede ser hipócrita pues si lo usas para beneficios no sabe muy bien que puede mucha gente usarlo para todo lo contrario pues entonces este vídeo se lo subí hace poco pero no tiene nada que ver con lo con lo con los bonos entonces en más o menos porque se dieron una idea a la fiesta de gremio que usan los bots el de guerra este el más importante raza de guerra que viene siendo también lo recolectar explorar reforzar para usar alfombras usar aceleradores ya no estaríamos matiendo en territorios ya insanos no que pueden chingarte las nalguitas entonces los de guerra no se guerra por ejemplo yo tengo varios vídeos de guerra que pues aquí utilizaban el bot para hacer aquí está a nivel 5 un castillo nivel 5 papá 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 haciendo que haciendo que haciendo que y cura rápido pero tomó son bolsos cabrones están atacando con ese voto se de ese vídeo ya tiene dos años bro y usaban los bots para atacar realmente el jugador aquí estos jugadores que están aquí están atacando usando algo de ataque hoy existe bro explorar ya también existía es un chingo de la pena van sabiendo algunos mamás acá todo brote saca todo bueno pues este es uno y según iba a pasar esto que usara voto y no está pasando nada no está haciendo nada y jeje y puede haber hablado desde épocas inmemoriales como te digo este fue el último en los últimos vídeos uno de estos que subió un montón de vídeos poniendo ratas y la chingada y pues hasta que se ponen las pilas algunos youtubers de hablar de este tema no porque como te digo lo repetí ya tengo casi dos años hablando de este pedo hasta tres años que empezó el puto juego hablando de los votos de ataque y luego de explorar lobo de que de los escudos te cae es un chingo existe web así que no no podemos decir de que apenas va pasando esto ya tiene rato ya sabes raza deja tu lado y suscríbete a otro vídeo adiós